Querida comunidad de Monticelo, reciban de parte de nuestra comunidad un saludo muy especial. Queremos hacerle dos invitaciones muy especiales en este día. La primera, el sábado, a un espectacular retiro en estos tiempos de pandemia. Ese retiro va a versar sobre el valor de la convivencia, algo que nosotros sacamos como consecuencia de la pandemia, una realidad que será muy enriquecedora para cada familia y para toda la sociedad. Los esperamos en nuestras redes sociales de Monticelo Casa de Espiritualidad, este sábado a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y concluiremos con la Eucaristía. Y así juntos vamos aprendiendo el hermoso arte de la convivencia. Dios los bendiga y muchas gracias. La segunda invitación, y esta tiene unas connotaciones muy especiales, es para celebrar el día de nuestras queridas madres. Sábado, 6 de la tarde, Eucaristía por las madres que ya resucitaron y que se encuentran en el cielo. Domingo al mediodía, celebración eucarística por nuestras madres. Serenata al terminar la celebración y todos invitados a degustar un delicioso menú que ofrece Monticelo a domicilio. Vamos a celebrar la fiesta de la madre, que es la máxima cercanía que Dios tiene del hombre, porque hasta Dios mismo al encarnarse tiene una madre, como su razón de ser. Y por eso los invitamos con todo el corazón a celebrar esta cercanía maravillosa de Dios. Qué especial poder darles ese regalo a nuestras madres, celebrar con ellas la Eucaristía. Es el mejor regalo que podemos hacerles, así que los invitamos a que nos acompañen. Y abrazarlas con el corazón, las que están arriba en el cielo, a las 6 de la tarde del sábado, y a las que están con nosotros a las 12 del día del domingo. Dios los bendiga. En nuestras redes sociales van a encontrar cómo contactarnos, el menú que les estamos ofreciendo, y sientan siempre que Monticelo está con ustedes. Siempre estaremos con ustedes, invitándolos a tomar conciencia de que somos criaturas de amor, y que Dios es nuestro Padre, que tenga siempre compasión de nuestro indecible, absurdo personal. Que sigamos creciendo en la experiencia de Dios todos los días, reconociendo a ese Dios que nos habita y nos acompaña. Para que siempre estemos juntos, desde Monticelo, Dios los bendiga. Gracias.